El Dr. George quería desvelar el misterio de cómo el cerebro procesa el dolor. Por ejemplo, cuando los corredores de maratón se lesionan durante una carrera, puede que ni lo noten. ¿Qué ocurre en sus cerebros para que se bloquee ese dolor? Es muy común que si uno está compitiendo en un gran acontecimiento deportivo y se tuerce un tobillo, no siente ese dolor hasta que la competición termine. Cuando te lesionas el tobillo, las señales de dolor van por el sistema nervioso hacia el córtex sensorial. Pero los investigadores sospechaban que en la percepción del dolor también interviene el córtex prefrontal, el área pensante del cerebro. El Dr. George comprobó si esto era así usando la estimulación magnética transcraneana con 40 voluntarios que iban a someterse a cirugía gástrica. Decidimos aprovechar la primera oportunidad que tuviéramos, es decir, nada más salieran del quirófano, para aplicarles una sesión de 20 minutos de estimulación magnética y luego paramos. Colocamos el aparato justo sobre el centro de la parte del córtex, que pensábamos que era relevante, y vimos si causaba algún efecto. Monitorizaron el umbral del dolor de cada persona para ver si la estimulación transcraneana había tenido alguna consecuencia. Para ello se valieron de un insospechado instrumento de medida, la bomba de morfina. Al contar cuántas veces se aplicaba el paciente el analgésico, obtenían una medida de cuánto dolor podía soportar. A la mitad de los pacientes se les aplicó realmente la estimulación magnética, mientras que con la otra mitad sólo se fingió hacerlo, sin afectar en modo alguno a sus cerebros. Si la estimulación magnética funcionaba, los pacientes que la recibieran activarían menos veces la bomba de morfina. Y sorprendentemente ya se han hecho dos estudios en los que la estimulación magnética ha reducido prácticamente a la mitad la necesidad de analgésicos durante el día siguiente, lo que supone un efecto clínico apabullante. Los resultados sugieren que esta pequeña área del córtex prefrontal puede desempeñar un papel clave en cómo experimentamos el dolor. La estimulación magnética no sólo puede reducir el dolor físico, al parecer también puede aliviar el dolor emocional.